Así va, así va Trisex Hola, has venido sola o estás de pasadita Qué rara tu ropa, yo creo que no eres por acá Qué bellos, qué bellos son tus senos Los miro y me enveneno Pero no hablas mi idioma, tan solo me dices Po, 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 po Nada entiendo, pero hay un sentimiento Te estiro la camisa Y veo que mi intento no tiene impedimento Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes Firmes, tan suaves y sensibles Los miro de cerquita Qué lindas pequitas adornan tu don monumental Vamos, vámonos deprisa Tus pechos me electrizan Te pido una idea y solo me dices Po, 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 po Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta explosionar entre tus montes La, 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 la Ey, la, 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 la Ey Cenos Cenos moscovitas Pezón de dinamita Belleza furiosa Me alocas, me expimes Po, 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 po Me hablas Te entiendo toditito Y es que cuando me excito, mi cuerpo resuelve cualquier impedimento Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta expulsionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta expulsionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta expulsionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta expulsionar entre tus montes Voy a tener los globos del cielo en esta noche Resbalaré hasta expulsionar entre tus montes ¡Ey!